Música Hola amigas y amigos bienvenidos a nos traigo un video con unos tips de repujado Ya nos enseñe como hacer esta funda por así decirlo para tu libro Esta es la parte del frente y esta es la parte de atrás que la verdad queda muy padre Pero nos voy a dar unos tips que obviamente conforme vamos trabajando uno se va dando cuenta Tanto para mejorar en la técnica como de que tan complicado o que tan fácil es También nos voy a enseñar a hacer un cuadro, nos voy a enseñar a hacer unos marcos, etc Si estos videos te gustan por favor no olvides darle like Y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Kabaguna Manualidades Todos los días un video nuevo Pero bueno, ¿cuál es el tip? Mira, para empezar cuando trabajas con el repujado Es muy amigable la lámina como ya les había comentado Pero no debes de abusar porque por ejemplo si quieres hacer demasiada profundidad De una sola vez, o sea es decir un solo tallón muy profundo Lo que puedes hacer es que se te puede romper tu lámina Entonces el primer tip sería ten mucho cuidado con mejor irle dando varias varias pasadas A modo de que la lámina vaya como profundizándose solita Como dando de sí, como si fuera licra para que me entiendas Para que precisamente puedas darle toda la profundidad que tú quieras Tan profunda o tan poco profunda como tú quieras Pero aquí el problema es que si lo quieres así como muy muy profundito Como en este caso estos pétalos Si tienes que darle varias varias talladas Despacito dejando descansar la lámina Por ejemplo, tallas esta, después tallas esta, después tallas esta Te sigues con todo lo demás Digamos que dejas que tantito se enfríe esto Porque obviamente al estarlo tallando se calienta la lámina Y entonces ya regresas otra vez y le vuelves a dar poco a poquito De esa manera puedes darle muchísima profundidad a tus trabajos Sin romper la lámina Otro tip que te puedo dar es que Como les había dicho en el video Puedes utilizar también las herramientas Que son para pasta polimérica O para pasta en frío También nos sirven muy bien para hacer texturas Y para hacer arreglos aquí en nuestro repujado Y la tercera pero no por eso menos importante tip Es que puedes ocupar barnices de uñas Para darle un realce, un toque mucho más coqueto a tus trabajos de repujado Como en este marco de la virgen Lo que hicimos fue que solamente algunas florecitas y las pintamos Y otras florecitas no las pintamos Para que precisamente se conservara como ese tono rústico Pero al mismo tiempo le diera un tono de color Bueno, si estos videos con tips de repujado te gustan Si quieres que sigamos haciendo cada vez más manualidades de repujado No dejes de decirnoslo Y no olvides dejarnos un like Y suscribirte aquí a tu canal de Cabaguna Manualidades Les mando un beso, linda tarde Bye